Los nietos de los nietos de nuestros nietos puedan ir a un río y tomar agua y chapotear. ¿Cuántos serán los senderos que se abren sobre la tierra? Ya se acaba nuestra guerra, renace lo verdadero, van batallando serenos. El puma con la cascada, su canto son llamadas. Que han guardado los misterios, alientos en cautiverio. Hoy no permite la entrada. Ay, 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 si, si, si. Ay, 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 ay. El agua no tiene manos, brillas humilde verdesos. Como tal vez sin esfuerzo, la vida va levantando. El capigüe está restando, con el rojo de las sangres. Acordado en sus estambres, en las de sus recorridos. Por eso al agua le pido. El agua no tiene manos, no es geleceos. Son una ini no限 software no hace gr擊. El agua no tiene mano. Hij sangers no en viendo afinidad. El agua no tiene yapıyor,不 duy cayer, el agua no tieneございます. Eseo son los contagios. El agua yора no en serio es honoring una juan. El agua y comida no quiere hizo. El agua y objetos hep uncheckedmente. El agua y DW delle juden. Sefecho en puro para la gente le declined al agua. Siempre un bello horizonte Está esperando por nosotros Corramos como los otros Por las laderas de un monte Que el futuro se va a prontar En un pulito los sueños El agua no tendrá dueños Y correrá en alegría A un pueblo con valentía En un pulito los sueños En un pulito los sueños Ay, ay, ay A un pulito los sueños